Buenos días, salió el sol, dad gracias a Dios o a la luna por haberse escondido No es casualidad que estés vivo, si respiras tu corazón late es porque no has cumplido Lo digo que te suene absurdo, cada quien tiene una misión en este mundo No digas que ayer no hiciste nada, porque hacer nada tiene un nombre y es perder el tiempo No terminaste tus estudios, estás arrepentido, al mismo tiempo estás conforme con un sueldo fijo Se cumple otro mes de renta y te das cuenta que el salario se te fue en el uniforme de tus hijos Te queda un sueño y es pegarle al loto, que ilusión no lo has ganado y lo gastaste en tu imaginación Te dices que tienes mala suerte, vas en el año como máximo solo hay tres martes trece Tu vecino que anda en un Mercedes, se da línea de coca sobre tetas de lindas mujeres Te da los buenos días con una sonrisa, vistiendo ropa fina y tú con la misma camisa Ahí te das cuenta que no vales nada, porque hiciste nada Tú nunca aspiraste a nada, nunca soñaste con tener mucho dinero, porque pa' cumplir una meta solo hace falta un sueño Tuviste miedo al fracasar en el intento, comparaste la vida con un juego de Nintendo Te estás mintiendo con decir que estás conforme, sin embargo da los buenos días con cara de tristeza Levanta la cabeza y da pasos enormes, porque la vida es una y no es pa' los come mierda Que te avives que de los buenos días, sonríe aunque sea por cortesía Sé que hay días que saben a porquería, antes de cometer el mismo error te lo corrijas Mientras lo hagas lo que deberías Seguirá mal a tu economía, y eso impide que sonrías Hay buenos días que se dan con simpatía 2013, 2000 siempre En el instrumental Cartucho, cámara penal En los controles, Fatal Music Clay Ladies Records es el sexo Oye, si voy a sonreír mañana Qué importa que hoy me la pase llorando Pero siempre sonriendo Siempre sonriendo Oye, si voy a sonreír mañana Oye, si voy a sonreír mañana Yo, si voy a sonreír mañana Yo, si voy a sonreír mañana